¡Cordial saludo, estimado estudiante! Bienvenido a este curso en el que se abordarán conceptos clave para adentrarnos en el emocionante, importante y necesario mundo de los negocios internacionales. Los negocios internacionales son las transacciones que se llevan a cabo entre dos o más naciones o empresas ubicadas en diferentes países, con el fin de satisfacer las necesidades de los individuos, compañías y organizaciones mediante el intercambio de bienes, servicios y capitales. Estos se componen de varias disciplinas para su efectivo desarrollo, pues requieren de estrategias propias enfocadas al actual mercado globalizado. Además, son importantes y necesarios, ya que en la economía mundial, en la que prima el libre mercado, concentrarse en negocios locales es imposible. Incursionar en los mercados internacionales puede traer beneficios, pero también consecuencias y pérdidas. Por ello, el proceso de internacionalización requiere de una proyección que permita identificar cómo la globalización puede funcionar para el modelo de negocio de la empresa. Por lo anterior, es probable que en algún momento de tu carrera profesional te involucres en proyectos relacionados con planes de exportación e importación. Esperamos que las temáticas sean de tu interés y logres adentrarte en el mundo de las negociaciones internacionales y del comercio de bienes y servicios en mercados globales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!